Muy bien, estamos en ruta de circunvalación y como ustedes pueden apreciar de fondo comenzó ya el movimiento de maquinarias, movimiento de camiones, de vehículos en todo lo que tiene que ver con el predio del nuevo polo tecnológico de Bariloche como se viene ya anunciando desde hace un tiempo bueno, lo concreto es que como ustedes ya pueden ver se está trabajando en la remoción de tierra hace algunas semanas Carlos Valery, el Ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia en diálogo con el Vespertino bueno, indicó este trabajo que ya se está realizando que ya se han tomado los tres puntos de referencia para que toda la maquinaria comience a trabajar maquinaria que está participando también en los trabajos de la ruta 23 y por la veda climática se aprovecha esta maquinaria para poder empezar con todos los movimientos aquí en el nuevo predio donde va a estar el polo tecnológico como indicábamos, las máquinas viales ya trabajan en la nivelación de terreno y la apertura de calles en el futuro parque industrial tecnológico de Bariloche ubicado aquí en ruta de circunvalación se trata de las primeras obras del plan de infraestructura básica que ejecutará la empresa de Bical por un monto de 237 millones de pesos con financiamiento del plan Castelo el parque tecnológico ya tiene asignado una fracción de 319 hectáreas que fueron expropiadas por la provincia desde el área de desarrollo urbano del municipio indicaron que antes de fin de año estarán en venta las parcelas ya delimitadas en la franja de 90 hectáreas donde se concretará el tendido de servicio en la primera etapa la empresa INVAP ya tiene reservada la fracción más grande de 14 hectáreas el perfil del parque recordamos está orientado a las firmas de base tecnológica y pequeñas industrias con preferencia para el traslado de la que hoy están asentadas en el área urbana de Bariloche